Magia, teatro, música y danza han sido los protagonistas de la noche en blanco... ...de la Fundación Caja Rural de Aragón. Una programación que ha llenado el edificio Caja Rural de Aragón en Zaragoza... ...con el talento de los artistas que han hecho de esta jornada una noche inolvidable. La Fundación Caja Rural es un ejemplo de ese aporte cultural... ...sobre todo al público en cualquier disciplina artística... ...porque además hoy justamente aquí ha habido teatro, magia, danza, música. Que haya noches así, en la noche blanca, pues que la Fundación cuente con nosotros... ...con nuestra Jota Aragonesa para darle esa visibilidad y ese potencial que se merece... ...pues la verdad que es un orgullo. El hecho de que un coro que en general no podría acceder a un sitio así... ...de repente tenga la oportunidad de venir un día a cantar y compartir su trabajo... ...con el público que pueda venir a una ciudad como esta, pues para nosotros es un lujazo. Espero que sea una velada bastante entretenida, que hagamos bailar a la gente... ...que mientras disfrutan pues de este espacio que es súper bonito. Espero que la gente se quede enganchada y que le guste y que haya pasado una bonita noche. Espacios tan emblemáticos como el antiguo Centro Mercantil. La sala de las columnas o el salón de actos han brillado bajo la luz de la noche... ...gracias a divertidas e interesantes actividades. Todo ello con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía de una manera diferente. Es un edificio que ya de por sí tiene mucha magia, entonces que apuesten por utilizarlo... ...para seguir fomentando el arte es algo que yo creo que es esencial en nuestra ciudad. Hay conciertos, están obras de teatro, entonces vamos a ver cómo aprovechamos al máximo la noche... ...para poder disfrutarla y conocer más acerca de estas obras. He visto que no son las Jotas habituales, la verdad es que está muy bonito y está muy bien. Bueno, pues hemos pasado un día estupendo entre Jotas, teatro, visitar el edificio... ...y luego, pues claro, desde Colofón, pues aquí viendo a Javi el Mago. Hacer esto yo creo que es una forma de conectar con el público y con la gente de la ciudad.